Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Tu mente es más débil que tus emociones, pero solo tomas conciencia de esta debilidad en momentos de adversidad. Justo cuando más fuerza necesitas, lo que mejor te equipa para hacer frente al calor de la batalla, no es más conocimiento ni más intelecto. Lo que vuelve más fuerte a tu mente, y más capaz de controlar tus emociones, es la disciplina y resiedumbre interior. Bienvenidos soldados, gracias por recibir el llamado de una nueva misión. Presta atención soldado, y analiza estas situaciones conmigo. Una vez más hablaremos del polivalente apto Matt Kalashnikov, modelo 1947, o más conocido por el acrónimo AK-47. Ya que en esta temporada actual, recibió un pequeño bufeo muy importante. Su tiempo de apuntado fue disminuido. Este pequeño cambio puede sonar algo muy simple, pero es algo que hace una gran diferencia, ya que con esto el arma sería mucho más rápido. En los últimos días, muchos soldados del canal me estuvieron notificando que el AK-47 había sido bufeado. Lo impresionante es que con un pequeño bufeo que recibió, el arma se hizo mucho más poderoso de lo que ya era. Como podemos observar, su tiempo de apuntado ayuda mucho, es un arma del piso, y no tiene ninguna configuración, pero mata como si la tuviera. Y el día de hoy te mostraré una clase con la que podrás disparar con gran estabilidad. Presta atención crack. Muy mala suerte la de este soldado, aterriza en el preciso momento cuando iba pasando por aquí. Al parecer todos quieren llevarse el Hakal, pero lastimosamente no dejaré que se lo lleven. Mientras permanezca en este lugar, solo vendrán a entregarme la vida. Muy bien cracks, tuve que cortar el video, porque recorrí todo el mapa para retirar mi arma de la caja de suministros, y así poder probarla con la nueva configuración. Y ya tengo el arma en mis manos. Es momento de contemplar el poder extraordinario de este AK-47 con esta clase sumamente precisa. Se acercan algunos enemigos. Al parecer serán los primeros en probar el poder de mi AK-47. Lleva la clase rebobinar. Esto se está complicando, pero estoy en una muy buena posición cubierta. Por lo que tendrán que acercarse a mí si quieren causarme daño, pero antes de que se acerquen, morirán. Me habían dejado sin blindaje. Si no llega mi compañero, todo habría terminado para mí. La zona se acerca y nos atacan en una dirección desventajosa. Tendremos que retirarnos de aquí. La zona no está a favor como para iniciar un combate. Observa y pon atención, porque aquí verás la estabilidad de esta configuración. He logrado derribarlo desde esa distancia. Para mí esta es la mejor configuración que he logrado formar hasta ahora. La clase se basa en estabilidad y precisión. Es simplemente infalible. Tengo que acercarme para confirmar esa baja, antes de que algún francotirador me la vaya a quitar. Queda una escuadra completa. La situación se está complicando, pero confío en que mi AK-47 no me fallará. El primero del equipo ha caído. No pude confirmar la baja, pero tampoco pienso dejar que lo levanten. El segundo del equipo ha caído. Rayos, casi no la cuento. El tercer enemigo ha caído. El tercer enemigo ha caído. Queda uno solo. Ya no tiene posibilidades de una victoria. Ya que se encuentra en una posición muy desfavorable. Al salir de allí mi AK-47 lo estará esperando. Como pudimos ver, el arma cumple con todos los requisitos del Frager. Es un arma que arrasa con todos a medias y a largas distancias. Mas con esta configuración, el arma se hace mucho más estable y muy fácil de controlar. Su diminuto retroceso no será problema para poder matar rápido a tus enemigos. Pero antes de copiar la clase, quédate a ver su poder al máximo. Para que estés seguro y confiado de su capacidad mortífera. Estás grabando la habilidad, bro. Estás grabando la habilidad, bro. Muchas gracias por ver el video, crack. Que no se te olvide suscribirte y compartir el video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!